¡Bomba! Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba ¡Bomba! Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Que aquí se ve en la zona azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres nos bailan Bomba Todos los hombres nos bailan Bomba Todas las radios nos ponen Bomba Las discotecas nos ponen Bomba Toda la gente nos baila Bomba Y las mujeres nos bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Estás salté Eh eh Doucement Dous diligence Mais fais doucement Position 1 2 Position 1 Dés 5 Dés 5 La cosa Vitamin La danza que va arriver, es la danza de Sean de Paul Suivi de la danza de Thierry Contant 1, 2, 3, 4